Princeso, ¿para qué te voy a venirte a vos? Yo soy más camallón que la chucha, soy entero amarillo Tiráis para todos lados, cuando te pongáis las pilas, cuando te pongáis los garzones que usáis Ahí te voy a contestar, te voy a hacer sentido con vos De los pantalones, ahí como le dijiste al papi Vicky Sácale la máscara, te dejó en la mesa que estabas enamorado de él No acudiste la que dijo que estabas enamorado de él Sácalo, déjalo para cagar Vos sabéis muchas cosas que el aire usáis, oye, princeso Tenís que puro hablar, ¿no? Pero ahora tenís miedo No, ahora tenés miedo, yo tenés miedo a Jeperkin flacucento culado esqueleto Ahí anda, mira, mira el ticitor Puro canje, completo y churrasco, completo y churrasco Anda puro comiendo completo y churrasco un canje Yo me quiero comer un McDonald's, voy a ir arriba del mundo y me compro el que quiera O que compro el que quiera El segundo anda pa, todo el día, mira el chiquillo aquí de dónde Se abaja, no se abaja nadie Y pues tampoco se abajan, y ya son que andan descoratados No tenís ni un brillo 700, 900 personas conectadas Muchas bendiciones a las 900 Los quiero mucho Gracias por apoyarme Aquí estamos activos conectados Estamos conectados Solales, chiquillos, lente a la moda Yo sigo trabajando, hermano Yo, toda la banda, hermano Le respondí porque Adelante, dama Tenemos lo mejor en el tecito Le respondí porque Para que se haga pita Y nadie le da bola Ya nadie le da bola al jazz El jazz ya va a dos de dos No lo ves, caray Ya, como que ya Ya no saben de que existe ese buen jazz ¿Qué le queda tirarme la pela a mí? ¿No le queda otra? ¿Qué le queda? Me hace reír el cari concreto El cari ribio La cara, ese buen No sé por qué no se la opera Si anda cualquier año en nuestro país Tiene que aparecer la cara, hombre Sí o no No tiene ni un brillo